y señoras y señores bienvenidos a frecuencia informativa libre es un honor es un placer saludarlos un saludo a Félix Alorriaga en nombre del titular de este espacio de noticias el señor Juan José Rosales Gallegos que en estos momentos anda en la Ciudad de México gestionando pues ahí algunos convenios con los partidos políticos seguramente esperemos que nos traiga buenas noticias porque pues bueno ya necesitamos traer más agua para el molino les damos la más cordial bienvenida sin duda alguna les sugerimos que se queden con nosotros a través de las redes sociales porque vamos a tener una buena cantidad de información para que usted la tenga a la mano en el momento que guste a través de www.jjrosales.com así es que iniciamos este día este martes este martes 4 este martes 4 de junio este perdón martes 5 este martes que pues nos hace recordar lo que sucedió hace ya tres años en la guardería ABC en el norte de nuestro país uno de los eventos más tristes y más lamentables que haya tenido nuestro país en toda su historia y bueno de esto hablaremos un poquito más adelante por lo pronto vamos a ver qué es lo que está sucediendo en las calles de nuestra ciudad con nuestro compañero Zaid Díaz con el cual me enlazo en esos momentos mi querido Zaid platícanos una vez una vez más hubo actividad ahí en el en el monumento cuestre a José María Morelos con los helicópteros con con operativos de emergencia platícanos cómo estás buenas tardes qué tal Félix muy buenas tardes qué gusto saludarte pues a ti a todo el auditorio de frecuencia informativa libre como tú lo comentas pues de nueva cuenta la plaza Morelos es escenario para otro pues nuevo traslado de urgencias vía aérea como pues ha venido ocurriendo de manera frecuente por parte del gobierno del estado ahora le tocó pues a Mateo Gutiérrez Flores de 45 días de nacido quien fue pues trasladado vía aérea al aeropuerto de Morelia para posteriormente pues abordar el avión de gobierno del estado que a su vez pues lo trasladará a la ciudad de México al hospital nacional pediátrico esto debido pues a un problema pues cardíaco como ha ocurrido pues en días pasados pues se ha montado pues se montó pues un impresionante operativo por parte de protección civil esto en la plaza pues de Morelos donde pues participan pues más de 20 elementos de protección civil de vía terrestre pues son un poco más de de 20 y de vía aérea pues son cerca de 10 coordinados pues con el grupo cóndor de manera pues también coordinada con la policía estatal preventiva la policía municipal y de igual manera pues lo que es el tránsito municipal para revisar por los cortes necesarios para este pues este traslado proveniente del hospital infantil con dirección hacia aquí a la plaza pues en Morelos nos comentan bueno que este pues avión llegará a la ciudad de México entre las dos veinte y dos y media de la tarde esto por supuesto pues acompañado con una gran cantidad de paramédicos especialistas mi estimado Félix. Así es una vez más un operativo un operativo que que busca salvarle la vida a un pequeñito con problemas cardíacos a mí me surgen dos preguntas rápidamente yo creo que a todos ustedes que nos están viendo y escuchando a través de frecuencia informativa porque antes no se hacía esto no es la primera porque antes no se hacía eso si antes también se contaba con 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 estos helicópteros porque lo estamos empezando a ver esto desde ahorita y dos este esperemos que esto sea motivo más que suficiente más que suficiente como para que las autoridades este pues destinen algún presupuesto para la creación de un helipuerto un helipuerto seguro un helipuerto donde puedan operar estos 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 estas aeronaves con la única finalidad pues de seguir salvando vidas y de y de pues bueno servir a la a la población ojalá que sigamos viendo estos operativos pero ojalá que entendamos que esta no es un lugar óptimo y apropiado para hacerlos está usted de acuerdo Zahir así es Félix pues quiero pensar bueno que es por la cercanía que hay entre la plaza Morelos y lo que es el hospital pues infantil y el hospital pues civil recordemos pues que hace alrededor de quince a veinte días pues se registró pues otro traslado pero proveniente de la ciudad de Zitacuaro aquí al hospital infantil y al hospital civil que por eso bueno se habilitó pues esta plaza de Morelos para pues el arribo de estos helicópteros de acuerdo pues a los encargados de protección civil mi estimado Félix son cerca de diecinueve traslados aéreos esto pues prácticamente en cien días que era lo que nos comentaba comúnmente bueno siguen haciendo estos traslados de diferentes nosocomios de la capital michoacana como tú lo comentas pues el hospital infantil y el hospital civil pues no cuentan pues con con este este helipuerto mi estimado Félix. Perfecto Zahid pues te agradezco mucho tu reporte te pido por favor te quedes en línea porque también tenemos más información contigo sobre la prueba enlace una vez más dando la nota una de las notas principales en la ciudad capital del estado de Michoacán por lo pronto vamos a un pequeño ajuste mi querido Jaime y regresamos con más información aquí en Frecuencia Informativa Libre. Informativa Libre.